Sin róculas, sin dirección, no pizan el saliento Lo mismo que ver, tú ganas y darte en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Hágas en mi cabeza, nena, todas horas No se va a matarte, no me volvete, no me destontrolas No me va a pasarte, dime el paso, imaginándote Y mañana, contigo me casé, con quien Y por siempre te habé, no vivo el que querré Hágas en mi cabeza, nena, todas horas No se va a matarte, no me aguantas, tú me descontrolas No se va a matarte, dime el paso, imaginando que Y mañana, contigo me decí, que por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que le conoces Yo me ponía que yo no recuerdo el amor Si no tuviera mi mamá, me quedaba el consejo Me busco la mirada, tú que me desplosé Porque la gente no te comprende, siempre la voluntad de corromper Pero quiero que la mujer aprovechándose cuando te vea que me encanta Chica, nunca yo me acerderé, te sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Contigo, guardo mi titola Las gatitas no me controlan, estás durando, yo lo sé Pero me queda a la vez, solo pide que te vuelva y lo que te vuelva y lo que te vuelva Cuando se me cabeza, nena, todas horas No se va a matarte, no me aguantas, tú me descontrolas No puedo pensarte, no me aguantas, no me aguantas, imaginándote Imagínate que contigo me decí, que por siempre te amé Y cuando se me cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto, dame la vuelta, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto, y me avanzo Imagínate que contigo me decí, que por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das, seré un vagabundo Solo en este mundo, sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das, seré un vagabundo Solo en este mundo, sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi amor, tú eres mi lente, tú eres mi armonía Eres el lago que me ahoga, la melancolía Sin inmunidad, y en que se tejeron esta melodía Convertido en poesía, bebé Pa' que goce y vacile en tu bebé No me animo, pero no le metemos brutal Más que ser, no, 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 no Cada segundo, cada vez a nena, todas horas No puedo, no me aguantas, tú me descontrolas Sin hecho, baby Porque me la paso, y va teniendo ver Yo contigo me decí El que produce solo siempre en está се, no, no, no y no, 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 no DS Año, no, 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 no No hay